La Ciencia y la Meditación La Ciencia La Ciencia tiene estas cosas particulares que también existen en otros escritores, donde a veces parecen más un poquito sectarios que abiertos al cuestionamiento, a su cuestionamiento y a las cosas que desconocen. Pero aún así, en la ciencia hay gente pues importante, grandes pensadores, que no han estado ahí. Recordar que Einstein, cuando lanza su teoría de la relatividad, es cuestionado por todo el sistema. Y vamos, que no se lo creen. Luego tenemos ejemplos como Carl Haspers, que es un psiquiatra, Carl Jung, que es otro psiquiatra de los más famosos del mundo, mundial, que también decidieron dar un salto hacia el otro lado y cuestionar lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Pues porque tenía beneficios y ellos llegaron a la conclusión de que ese otro mundo subconsciente de la meditación tiene mucho valor. Es más, han llegado a la conclusión de que es lo que más valor tiene. ¿Para qué? Para que el ser humano encuentre su felicidad y su camino. Hay muchos más ejemplos. Friedhoff, Capra, ya os dije, el Tao de la Física. Pero hay por todas partes. Harvard tiene una escuela, Stanford tiene otra. Y lo que voy a contaros hoy, que son 18 razones científicas de cómo la meditación Love and Kindness nos beneficia o nos puede beneficiar, viene de un instituto que hay en la Universidad de Stanford. Yo lo conozco porque he estado por ahí. Que se llama Centro de Investigación y Educación sobre Compasión y Altruismo en la Universidad de Stanford. Se ha hecho súper, pero súper, súper famoso. Sabéis que la Universidad de Stanford es un pilar en el mundo reconocido de las universidades del mundo, de las más prestigiosas. Y tiene un centro de investigación sobre la compasión y la meditación, igual que lo tiene Harvard. La autora de este artículo se llama Emma Sepala y es o fue directora de este centro durante un tiempo. Y tiene un libro interesante que se llama El camino de la felicidad, cómo aplicar la ciencia de la felicidad para acelerar el éxito. Bueno, a mí esa parte final de acelerar el éxito, pues no me va mucho. Es como muy gringa, que tiene que haber éxito por en medio y billetes porque si no, no les cuadra la cosa. Pero bueno, también hay gente que no está ahí. Entonces, lo que voy a hacer es revisar con vosotros estas 18 razones científicas y al final os voy a poner el enlace donde cada razón científica que da esta doctora de Stanford no es que hable por hablar, sino que está justificada, porque en la ciencia hay que justificar todo o demostrarlo en los libros de las personas que lo cuentan, donde lo han escrito. Es decir, que está justificadísimo. No suelo hacer esto, pero lo voy a hacer por si alguna vez, yo que sé, os encontráis con alguien que diga no, la ciencia no está en esto, le decís no, perdona, la ciencia sí que está en esto. Es más, la ciencia, sobre todo de nuevo en Estados Unidos, empezó la medicina a investigar los beneficios de la meditación en el ser humano, en la curación, en el estrés, en la felicidad, en 1960. No lo digo yo, lo dice la revista Time, que ya publicó un artículo súper largo acerca de esto. Así que dicho esto, vamos a revisar los 18 puntos, los 18 beneficios científicos de la meditación. Sabéis que hay muchos tipos de meditación. De hecho, en un ratito voy a hacer un vídeo acerca de la historia de la meditación y cuántos tipos de meditación he identificado. Identificado no significa que yo me haya puesto a viajar por el mundo a ver cuántos tipos de meditación hay, no. He identificado los, digamos, clásicos, junto con otros nuevos que existen, porque cada día hay más que también son considerados, o yo considero, sistemas de meditación. Así que vamos con la primera. La primera tiene que ver con el bienestar. Y dice La meditación aumenta las emociones positivas y disminuye las emociones negativas. Se descubrió que practicar siete semanas de meditación de bondad amorosa, que eso es el love and kindness, aumentaba el amor, la alegría, la satisfacción, gratitud y orgullo, la esperanza, el interés, la diversión y el asombro. Estas emociones positivas luego produjeron aumentos en una amplia gama de recursos personales. Por ejemplo, mayor atención, propósito en la vida, apoyo social, disminución de los síntomas de la enfermedad, lo que a su vez predijo una mayor satisfacción con la vida y una disminución de los síntomas depresivos. Esta es la primera. Y ahí nos da el título de los autores y el libro. Que no lo voy a mencionar porque, si os digo los nombres, nos quedamos como estamos y nos saca del hilo. Seguimos con el bienestar. Dos, aumenta el tono vagal, lo que aumenta las emociones positivas y los sentimientos de conexión social. Otro estudio realizado encontró, descubrió, que los individuos en una intervención de meditación, de amabilidad amorosa, en comparación con un grupo de control, tuvieron aumentos en las emociones positivas. Un efecto moderado por la línea de base tono vagal, un marcador fisiológico del bienestar. Pasemos a otra. Efectos en la curación. Por lo general, no pensamos que la meditación puede ayudarnos con dolencias físicas o mentales graves, pero en la investigación demuestra lo contrario. Disminuye las migrañas, o sea, esos dolores de cabeza terribles. Un estudio reciente demostró los efectos inmediatos de una breve intervención de meditación de bondad amorosa para reducir el dolor de la migraña y aliviar la tensión emocional asociada con las migrañas crónicas. Como veis, ya mostréis, son buenísimos. Seguimos con la curación. Disminuye el dolor crónico. Otro estudio piloto de pacientes con dolor lumbar crónico descubrieron que a través de la meditación de la bondad amorosa o atención estándar se asoció con mayores disminuciones en el dolor, la ira y la angustia psicológica que tenían. También con nombre de autor y libro. Seguimos con la curación. Esto es importante porque así cuando escucháis a Dispenza lo que dice Dispenza si alguno tiene duda de que lo están engañando pues puede decir pues mira, no me están engañando la ciencia lo está confirmando. Lo que pasa es que sabéis que al final esto sobre todo en el mundo de la ciencia pues las farmacéuticas, todas estas cosas pues es un mundo de mucha competencia y hay que tener mucho cuidado porque al final la pregunta es ¿interesa esto? ¿La investigación que estamos haciendo en medicamentos que nos da dinero la vamos a sustituir por esto que no da dinero pero ayuda a todo el mundo? Esas preguntas son súper normales. No agobiaros. Cinco. Disminuye el trastorno del estrés postraumático. Un estudio que se hizo durante doce semanas demostró que a través de la meditación se reducía significativamente la depresión y los síntomas de TEPT entre los veteranos diagnosticados con TEPT. debe ser el TEPT es el trastorno este que te produce la guerra. Seis. Seguimos con la salud. Disminuye los trastornos del espectro esquizofrenia. Otro estudio demostró los efectos de la meditación loving and kindness con individuos con trastornos del espectro esquizofrenia. Los resultados indicaron que la meditación de amabilidad amorosa se asoció con una disminución de los síntomas negativos y un aumento de las emociones positivas y la recuperación psicológica. Seguimos. Pasamos a otro apartado. Impacto en la inteligencia emocional en el cerebro. Estamos tocándolo todo casi, ¿eh? Bueno, yo no lo estoy tocando, yo lo estoy contando. Practicar regularmente la meditación de la bondad amorosa active y fortalece las áreas del cerebro responsables de la empatía y la inteligencia emocional. Aquí para muestra un botón. Os vais al libro de dispensas que estoy haciendo unos cuantos vídeos para explicar lo que quiere decir y lo vais a tener todo súper explicadito. Estamos ya en el capítulo 9 y vamos a empezar con la meditación de Yo de Dispenza. Está súper explicado. Además, de manera científica también, para conocer qué nos pasa cuando meditamos. Y a mí es lo que me gusta, porque al final no es solo meditar, sino si podemos acceder visualmente y explicándonos de manera sencilla qué es lo que ocurre en nuestra cabecita, en nuestro cuerpo, pues lo que pasa es que lo entendemos mejor. Lo entendemos mejor y ya no nos movemos como pollo sin cabeza diciendo, ah, sí, 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 esto es bueno, lo entendemos. Si esto no es una cuestión de demostrar, esto es una cuestión de entender. Nosotros el aire no lo vemos, pero existe, y existe porque respiramos. Entonces, al no ver al aire, decimos que el aire no existe. No, pues esto es lo mismo con todo. Lo mismo con todo. Y la pauta importante que hemos de seguir todo el tiempo es la del libre albedrío, la de la libertad, lo de las palabras libertadoras, liberalizadoras, no pueden ser palabras condenantes, entendiendo que tenemos nosotros la autoridad del libre albedrío, la nuestra, entendiendo que tenemos también un pequeño tirano, entendemos todo. No es creer por creer, no es hacer por hacer. Pero lo que sí que tengo claro es que hay que estar abiertos a cosas que desconocemos y no negarlas, porque al final, negando todas estas cosas, pues nos convertimos igual que lo que critica la ciencia desde hace años, lo de la iglesia. Pues es lo mismo. Todo el mundo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, que era el centro del universo. Bueno, no es el centro del universo, pero estuvimos años y años con eso. Hasta los científicos decían eso. Pues a eso, a eso me refiero. La meditación y la inteligencia emocional activa la empatía, siete, y el procesamiento emocional en el cerebro. Y nos da un enlace a dos estudios donde explican esto. La meditación nos ayuda a ser más empáticos y a procesar las emociones de otra manera, que son emociones químicas, que las explica yo de dispensa. Cuando habla de los neuroreceptores, neurotransmisores, los neuropéptidos, de todas esas cosas y de las hormonas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo almacenamos? Seguimos, ocho, aumenta el volumen de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones. ¡Buah! Vamos, que nos crece, que nos ponemos más fuertes, más potentes mentalmente. Increíble, Seguimos. ¿Cómo afecta a las respuestas al estrés? La meditación también beneficia la psicofisiología y la hace más resistente. Aumenta la arritmia sinusal respiratoria. Ahora explicamos. Ese es el número nueve. Solo diez minutos de meditación de bondad amorosa tiene un efecto relajante inmediato con lo que demuestra el aumento de la arritmia sinusal respiratoria, un índice de control cardíaco parasimpático. Es decir, aumenta la capacidad para entendernos de entrar en un estado de relax y reparador y fomenta una tasa de respiración, una respiración más relajada. O sea, meditar nos ayuda a entrar en un estado más relajante y reparador. Sabéis que el sueño repara el cuerpo y tener una respiración más lenta. También investigado. Retrasa el envejecimiento. Este nos va a encontrar... Este nos va... Este yo creo que es el argumento que podemos encontrar más potente para que la gente se tire de cabeza a la meditación. Ser eternos. Pero eternos de verdad. O sea, eternos... yo creo que somos eternos. O sea, yo creo o no. No tengo ninguna duda de que somos eternos. Que después de esta hay otras cosas. Cada uno que le ponga su nombre. Lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que como estamos en esta época de las redes sociales y del ser guapos y de estar perfectas y esas cosas, el hecho de estar siempre jóvenes, pues imaginaros estar a los noventa con un cuerpo de cuarenta o cincuenta y sin arrugas y una cosa así. Con lo cual, esto nos va a encantar. La meditación retrasa el envejecimiento. Sabemos que el estrés disminuye la longitud de los telómeros. Los telómeros son pequeños fragmentos de material genético, los cromosomas, que son un marcador biológico del envejecimiento. Vamos, que el estrés envejece, para entendernos. Sin embargo, los investigadores, que no digo el nombre, encontraron que las mujeres con experiencia en meditación tienen una longitud de telómero relativamente más larga en comparación con los controles a otras mujeres que no meditaban. Y aquí hace una, mete una nota muy divertida que dice tira las costosas cremas anti envejecimiento y súbete a tu cojín de meditación. También nos ayuda en la conexión social. Nos convierte en una persona más servicial. Yo como servicial entiendo atenta, dispuesta a ayudar. también nos dice punto doce que aumenta la compasión y llegan a la conclusión de que la meditación puede ser la práctica más efectiva para aumentar la compasión. Y la compasión hay que entenderla porque la compasión significa entender qué le pasa al otro. Obviamente en circunstancias dramáticas. Pero ahí tenemos que tener cuidado. Esto lo explica Cris de Murthy muy bien porque a veces confundimos la compasión con otra cosa y de repente pasamos a tratar de entender al otro lo que le ha pasado y a hacerlo nuestro. Entonces tenemos un doble drama el del otro y el tuyo porque lo has hecho y lo sientes tan internamente que dices pero madre no, la compasión es otra cosa. La compasión es entender al otro y en la compasión de entender al otro de abrazar su dolor si queréis para ayudarla descargarlo puede haber después más apoyo o no. esto es importante número 13 aumenta la empatía la meditación aumenta las respuestas empáticas de los participantes en investigaciones que tienen que ver con la angustia desencadena experiencias afectivas positivas incluso cuando en estos estudios a la gente se le enfrenta a situaciones angustiosas es decir vamos a explicar un poquito esto porque si no puede sonar medio raro porque dice pero como puede ser a ver si ves algo doloroso angustioso como te puede llevar a tener experiencias afectivas positivas lo que quiere decir es algo muy distinto que lo explica yo dispensa es que en lugar de dramatizar en lugar de dramatizar más el asunto digamos que lo congelas no te enganchas al drama que somos el ser humano es muy adicto al drama nos encanta el drama de hecho ya sabéis casi todas las noticias de todos los periódicos son drama de todo tipo y un drama acontecido que no deja de ser drama en una ciudad de donde sea pequeñita se convierte en una noticia nacional porque tienen necesidad de tenerlos a todos enganchados con el drama disminuye el sesgo hacia los demás en seis semanas de investigación en el estudio que se hizo se descubrió que el grupo que había meditado desarrolló o disminuyó el sesgo implícito contra minorías vamos aquí estamos hablando de que de racismo de bueno tengo que tener cuidado porque si no google youtube si digo estas palabras como que se pone nervioso de esas cosas de las diferentes razas estoy siendo muy eufemístico hoy ¿no? así ahora mismo esas cosas ya sabéis diferentes culturas disminuye el sesgo implícito contra las minorías aumenta la conexión social es decir nos gusta más estar en sociedad compartir con los otros otros los que hay de los últimos fomenta el amor propio frena la autocrítica se ha demostrado han estudiado que la meditación frena la autocrítica esto está genial no viene que ni al pelo porque no solamente reducía la autocrítica sino también reducía los síntomas depresivos y mejoraba la autocompasión y las emociones positivas y dice que el estudio duró una semana que estos cambios se mantuvieron durante tres meses y ya en los dos últimos nos dice que la meditación tiene un impacto inmediato y a largo plazo es eficaz incluso en pequeñas dosis y tiene un impacto a largo plazo ese es el 18 y nos cuenta que las emociones positivas se correlacionan positivamente con la cantidad de minutos dedicados a la meditación diaria es decir a más meditación más posibilidad de entrar en un estado positivo y de no autocrítica bueno no sé si he dicho quién es la autora de este estudio pero creo que sí pero lo repito se llama Emma Sepala es la directora del centro de investigación y educación sobre la compasión y el altruismo en la universidad de Stanford y tiene un libro que se titula El camino de la felicidad cómo aplicar la ciencia de la felicidad para acelerar el éxito bueno os dejo con este resumen no creo que vuelva a tocar otro tema de este tipo porque yo no tengo necesidad de justificar la meditación para que alguien me dé el aprobado ya lo sabéis aquí se trata del libro albedrío pero quería contaroslo por si alguno tiene dudas que la puede tener necesita estas justificaciones científicas para tomar la decisión pues ahí va adelante fantástico aquí lo importante es todo el tiempo estar ausentes de la culpa o el señalar a los demás o de ese crítico neo hacia los demás porque hayan decidido hacer otra cosa está perfecto que alguien necesite la justificación de la ciencia la razón y la lógica la suya para tomar decisiones está tan bien como el que no la necesita porque siente que la meditación le sirve le va bien y quiere llegar a otros puntos no pasa nada el problema aquí es que nos han enseñado desde hace tiempo a entrar en unos conflictos y argumentos negativos y condenatorios de los demás tú quieres meditar medita tú quieres meditar y leer libros de ciencia lo haces yo hago eso tú quieres justificar y entender la vida solo a través de lo que dice la ciencia perfecto está muy bien muy bien pero hemos de aprender todos a vivir en convivencia porque ni uno es malo ni otro es bueno en fin os dejo con esta meditación y los 18 razones científicas para meditar un saludo que tengáis un buen día chao